¿Su nombre compañero? Mi nombre es José Luis López Carazzo, vengo de la comarca de Buenavista. Buenavista Cuje. Buenavista Cuje, sí. Entonces, ¿qué opinión tenés sobre el beneficio que está recibiendo el día de hoy de parte de la alcaldía de Totogalpa, por parte también del comandante Daniel Ortega, presidente de la República? Bueno, el beneficio es que es un beneficio bastante grande, porque estamos viendo que no solo yo soy el beneficiado, sino que varios. Estamos recibiendo este apoyo y que es un beneficio para la familia, porque esto hubo un tiempo, los tiempos atrás, no se miraba. Y hoy en día es el cambio que estamos viendo con este gobierno, que está en el poder. Y esa es la idea, pues, de animar más gente de diferentes partidos para que el gobierno tenga una base más... Más sólida. Más segura. Y entonces, esa es la idea, de que nosotros apoyarlos a él para que él siempre los siga apoyando, porque así es, de que uno da para después recibir. ¿Seguir con el frente de la tinita, pues? Ah, claro, seguimos de frente. Ya. Ya. Ya.